Bueno, os había dicho que después de ver todos los cortos, vuestros, de los institutos, había uno fuera de concurso y que después de ese corto subiría la actriz y el director. Pero como ya están aquí, pues van a subir ahora, para decir unas palabras. Francisco Ibañez, Pacolini... ¡Aplaudir, hombre, aplaudir! ¡Suerte, suerte! Y Cardin Carrabilla. Perdón, perdón. Estoy pensando en mi novia. Estoy pensando en mi novia. Y Consuelo Carrabilla. Consuelo ha presentado hace poco películas en el Festival de Málaga, ha hecho publicidad, ha hecho televisión, ha hecho largometrajes y este cortometraje, por ejemplo. Entonces, pues quería unas palabras a ellos y ya están. Ya que las tenemos aquí, aprovechad. Bueno, díaz, tenéis el lujo de tener una actriz que la podéis preguntar lo que queráis sobre el cine, sobre el teatro, porque está dando clases de teatro y eso. Así que ya, pues haga bien luego cuando lo terminéis para hacerle preguntas. Bueno, respecto al cuarto que presento, que ya es el quinto o el sexto, pues es una historia sobre esta gente que tiene ya treinta y tantos años, que se quiere marchar de casa y no puede porque vive con su madre, etcétera, etcétera. Y aquí he conseguido, pues a Consuelo, que es una actriz que en Santander lo para de trabajar en televisión, en ser lindón. Y yo no sé cómo la he engañado, pero ha trabajado para mí en varios votos ya. Hola, buenos días. Estoy encantada de estar aquí en este gran festival ya, que ya va para 25, ¿no? Estamos en 23, son 23, pero bueno, ya dentro de poco ya hacen las bodas de plata. Bueno, pues nada, que estoy encantada de poder estar aquí con todos vosotros y además, bueno, que podáis ver el pequeñito trabajo que hicimos ahí en Santander a ver si os gusta. Y bueno, si alguna tenéis alguna pregunta o alguna, pues aquí estoy para responderos, tanto de teatro, de cine, de lo que queráis, ¿vale? Pues nada más que eso. Gracias. Gracias. Y os pido que al final aplaudís, porque es el regalo nuestro. Ya sabes que los que hacemos cortos, como no tenemos pasta, nuestros aplausos, pues los aplausos son los que hacen que nuestro ego ya esté hecho, ¿vale? O sea, aplaudí luego, ¿eh? Bueno, pues ya sí dejo de torturarnos y pasamos a ver los cortos. Gracias por venir y disfrutar, ¿vale? Venga, que tenéis buen día. Gracias. Gracias.